DJ Luis Fuentes, el poder absoluto Gracias Gracias Si habéis creído el resto de mi historia Hasta ahora, tal vez me creáis cuando os diga que a medida que avanzábamos a la luz de la luna entre las ruinas, empecé a sentirme extrañamente atraído hacia la muchacha que me acompañaba. Y aunque la razón me aconsejaba desconfiar de ella, pues albergaba buen motivo para odiarme. Había demostrado ser una leal compañera. Y debo confesar que por mi parte, agradecía enormemente la compañía de alguien de carne y huesos. Gracias por ver el video. ¿Os importaría situaros sobre esa chapa de presión? No lo sé. ¿No podéis salir por alguna rendeja o algo parecido? No lo sé. ¿No podéis salir por alguna rendeja o algo parecido? No. 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 Espera. 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 ¡Suscríbete! 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 No tiene gracia. 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 No tiene gracia.